hola estamos en una partida y vamos a probar greninja a ver qué tal tiene el snorlass con skin este será ahora charizard gengar vamos a ver qué tal es mi primera partida con el greninja este vale voy con runas de crítico que hace lo de sustituto a deja el bicho este vale no está mal el campeón este lo que no sé se echa para adelante no sé por qué supongo que es por el básico para arriba ya están liando no hay nada vale está aquí vamos a seguir farmeando ahora hay que pillar el 6 y no ¡Gracias! Vale, tengo que ir abajo, eh Tengo 30 segundos para ir abajo Se está haciendo esto Vale Pikachu no sé por qué me sigue, pero bueno, está bien Dame la vida Vale No sé qué hace el doble equipo Voy a farmear mi jungla Vale, el doble equipo, ok Y hace lo que hace Pues está bien el campeón Debería haber puntuado No sé quién me ha quitado el toro Tengo que ir al rotón Me han quitado la jungla, tío Mis compañeros Me acabo la hostia Teo 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 Gracias por ver el video. Madre mía. Vale. No, déjame meter ahí. Mentira, no lo he dejado meter en Pikachu. Yo tengo más puntos que él. Ok. Debe ir el 13, no está mal, en este punto de la partida. Voy contigo. Meter puntos también da experiencia. Me voy a tirar a ulti. Aquí roto. No puedo. Tengo muy poca vida. Sigue así. Vale. No me da tiempo a llegar al otro terreno. Tío, ¿cuánto quita el Cera ahora ese? Me he tirado en su ulti. Bueno, lo bueno es que llego al Zadlos, tampoco. Pero ¿qué están haciendo mis compañeros, tío? Vamos a empezar por el Zadlos, verás. Es que no sé qué hacen, tío. Aquí. Tío. Oh, se lo están dejando de gratis, tío. Es increíble. La gente lo mal que juega, tío. Se lo lleva a él, tío. Qué suerte. Se lo lleva a él, tío. Tiene que haber dado a atacar a Minions, tío. Pero es que son muy malos mis compañeros. Vale. Está bien dejarlo. No han aprovechado al Zadlos, eh. Podemos ganar. Si me farmeo esto. No. Venga, metemos. Super, por tanto. Creo que hemos ganado, eh. Sí, sí, sí. Se ha hecho el Zad 2. Es que estaba priorizando los ataques a Snorlax, pero hay una opción que te hace priorizar al bicho y no lo he hecho. Pero bueno, 15 kills. Lo hemos hecho bien, eh. Para ser la primera vez. No está mal. Oye, era una partida normal porque quería probar el campeón. A ver, era mi primera vez con él. Vamos a ver que no está mal por aquí. Y poco más. El Greninja no está mal, eh. Creo que es mejor el Cinderace, pero bueno. El Cinderace me lo dan mañana, ¿vale? Cinderace, a ver, ¿dónde lo pone? Me lo dan... No sé dónde lo ponía. No, aquí no era. Aquí no era, era por aquí. Mira, el Cinderace me lo dan mañana. No, mañana no, el miércoles. Lo traeré al canal el miércoles, ¿vale? Y lo vemos. Hemos probado el Greninja, que no está mal. Que también me lo dan... Ahora estaba gratis, pero lo dan el día 14 también. Nada más. He probado al Greninja con estos objetos, como los del Charizard. Adiós.